Un tema del náhuatl clásico que es bastante complicado pero necesario y medio como que exótico, se llama la eufonía ¿Quién me dice que es eufonía? Que suene bonito Es una característica, así es, una característica del náhuatl clásico que dice que no basta con hablar hay que hablarlo con elegancia y con sonidos armónicos, agradables ¿A qué viene esta, digamos, regla de la lengua? A que cuando se trata de lenguas aglutinantes, como el caso del náhuatl, alemán y demás Bueno, estás uniendo palabras diferentes y puede hacer caso de que los sonidos que se pegan en el área de contacto son poco armónicos, difíciles de pronunciar Entonces, estas lenguas aglutinantes por lo general tienen también reglas para dulcificar el sonido para hacerlo más fluido Por ejemplo, incluso en el francés se da y en el español antiguo también había alguna que otra regla eufónica que ya eso se ha ido perdiendo En náhuatl moderno prácticamente se ha perdido la eufonía pero vale la pena rescatarla porque es lo que caracteriza, lo que le daba el sello de elegancia Vamos a estudiar hoy un tipo de eufonía, bueno, el más sencillo Fíjense que aquí les puse un ejemplo de una palabra del español, del náhuatl que en español se interpretaría como una frase y vamos a ver qué cosa es una palabra y qué es una frase en náhuatl Por ejemplo, tiquiyacantiu, tiquiyacantiu, esto es una palabra en náhuatl pero en español lo mínimo que puedo decir es que esto viene al frente de ellos es toda una frase Vamos a distinguirla tiqui, tiquin, tiquin, obviamente es una combinación de pronombres Entonces, tú, ¿quién? ¿Qué cosa es? ¿Quién es maya, maestro? ¿Quién qué significa en náhuatl? A ver ¿Quién es un pronombre Relativo De la tercera persona Del plural? Significa a ellos o a ellas O de ellos o de ellas Referente a ellos o a ellas Eso significa ¿Quién? Por ejemplo, ¿Tiquín? ¿Qué quiere decir eso? Tú a ellos oyes ¿Qué más? Yacana, que quiere decir dirigir Tú, venir Así que, tú vienes dirigiéndolos O tú vienes al frente de ellos ¿Bien? Entonces, fíjense que Eso en náhuatl forma una sola palabra ¿Por qué? ¿Por qué lo escribimos Todos juntos? Pues para ahorrar El tiempo Porque eso admite Eufonización Es decir, la eufonización Es Hola Rosa Es una norma Es una característica Que te permite distinguir Una palabra o una frase Las frases no admiten eufonización Pero sí Al unir varios sonidos Varios términos Hay cambio de sonido Por razones de eufonía Entonces todos esos términos Están dentro de la misma palabra Así que podemos usar La regla de eufonía Como criterio Para separar En agua Palabra de frase Quiero decirles que No es tan sencillo Separar una palabra De una frase Porque al hablar Nosotros no separamos Nosotros hablamos de corrido La separación ocurre en la mente ¿Sabías eso? La separación no ocurre cuando hablas Ocurre en la mente Si no hubiéramos estudiado Nada de letras Y supiéramos escribir Ni nada No sabríamos donde termina Una palabra Y donde empieza la otra ¿Ves? Entonces En español está muy claro ¿Qué cosas son palabras? En agua no está tan claro Puesto que es una lengua Que incorpora La incorporación ¿Qué significa? ¿Qué es la incorporación? Que la hace suya La hace parte de ¿Qué cosa hace parte de qué? Que es incorporación En lingüística ¿Lingüística? O sea En una palabra Cuando le añades algo Y sigue siendo una palabra Correcto Incorporación es La característica De algunas lenguas De unir Palabras o partículas Entre sí Para formar palabras mayores O partículas mayores Cuando lo que unimos Son términos Eso se llama Aglutinación Y cuando lo que unimos Son partículas Sufijo Sufijo Prefijo Infijo Etcétera Se llama Afijación Así que El recurso O la característica De la incorporación Se compone de Aglutinación Y afijación Cada uno de estos elementos Tiene su propia regla Por eso hay que distinguirlos Entonces Repito Cuando las lenguas Son incorporativas O unen palabras No queda más remedio Entonces que aplicarle Cierta eufonía Que en el caso del náhuatl Es formal Son reglas De cumplimiento Prácticamente obligatorio Y este Les decía Que esa Esa característica De eufonizar Esa capacidad De eufonizar Es lo que te distingue Donde termina una palabra Y donde empieza una frase Bien Las frases No reciben eufonía No tiene sentido Eufonizar una frase La incorporación Genera combinaciones De sonidos No agradables Por lo que he expresado Eufonizata La eufonía Es un indicador De términos Los sonidos del náhuatl clásico Pueden formar Aproximadamente 260 binomios O combinaciones De dos sonidos No digo dos letras Sino dos sonidos ¿Por qué? Porque hay sonidos Que nosotros Representamos Con dos letras Pero son un solo sonido Por ejemplo T Z Etcétera Bien Nosotros Representamos todos Con TL Pero es un solo sonido Es una sola consonante Entonces Hay aproximadamente 260 binomios O combinaciones Básicas de sonidos De las cuales La lengua usa Como la mitad Aproximadamente Y estas se organizan En tres grupos Las combinaciones Eufónicas O agradables Por ejemplo AM Es una combinación Agradable AM Como en Amochit Estaño Así que AM No necesita Eufonización Otra combinación Agradable STL STL Es decir Tepos Tli Cobre metal No necesitas Eufonizar eso Bien Otra TSTL Como en Tmetli Plomo Otra combinación Normal Es Saltillo K Para nada Necesitas Eufonizar eso Como en Kosauki Oro Bien Entonces La mayor parte De las combinaciones En el interior De las palabras Son Eufónicas Son Eufónicas La mayor parte La Eufonización Solo Es necesaria En ciertos momentos Digamos que Una de cada Treinta Cuarenta palabras Necesita Eufonización La demás no Así que Si ¿Qué no Teosihuac Era oro O algo así? Teosihuac ¿Qué? No digo Teocuitlat Teocuitlat Metal precioso Costi Teocuitlat Oro Y Teocuitlat Plata Por supuesto Que En metalurgia Al oro No le llamaban Costi Teocuitlat Llamaban Kosauki Con un nombre Más corto También significa Oro Literalmente Dorado Depende del contexto Oro En otro contexto Puede significar Dorado O hasta Amarillo Asimismo Son Eufónicas Casi todas Las combinaciones Que resultan De una incorporación Aquí les puse Ejemplos De incorporaciones Por ejemplo Tlilio oscuro Más depostil Que significa ¿Qué cosa? Metal O Este El cobre Así que Tlil Depostil Hierro Y la combinación L Que es producto De la incorporación A diferencia Por ejemplo De esta Esta combinación Am No es producto De incorporación Es parte de una raíz ¿Verdad? En cambio Esta combinación Es producto De un Tlil Más un depostil En este caso Tenemos una combinación De dos palabras Eufónica Por lo tanto No necesita Eufonización No sé Yolamostri De Yolki Viviente O vivo Activo Y amostri Yolamostri El mercurio Bueno pues Esta combinación A pesar de que Es producto De una incorporación No necesita ser Eufonizada Y Tlilio Plata Tenemos otro caso De incorporación Sin eufonía Sin necesidad De eufonía Este A ver Que me lee aquí Aquí Tlamiyahuali O Tlamiahuali También se puede decir Que es una Una beta De mineral De metal Tiene una combinación Producto de incorporación Sin eufonizar Y por último A ver A pestlali A pestlali El nombre específico Del mineral De hierro Bien Se distingue Del nombre de hierro Que como se llama El hierro No A pestlali A pestlali Es la Es mineral Antes de beneficiar Ya como se beneficia Se llama Tlil de postre A respecto Quiero decirles Que no es cierto Que no se conociera El hierro En América ¿Ves? Se conocían los metales Solo que casi No se conocían los metales Solo que casi No se usaba El hierro Porque no era un mineral No era un metal Muy bonito Se sucede seguido Y además Y se prefería entonces Beneficiar metales Nobles Puesto que la Falta de necesidad De hacer armas Eficientes Y demás Inhibió la industria Del hierro Este Las combinaciones Semiofónicas Aceptan Eufonización Pero esta no es Necesaria Esta no es obligatoria Cuando una combinación Es semiofónica O tolerable Bueno cuando No es propiamente Inarmónica Pero es compleja Fuerza un poco La lengua ¿Ves? En ese caso Se puede o no Eufonizar a discreción Una persona Que esté dando Un discurso Una cosa muy formal Eufoniza Si estamos hablando De la vida Cotidiana No se eufonece Por ejemplo Temestli ¿Qué cosa es temestli? Temestli Temestli Plomo Chipagua Por favor Eliminen esa L Eso es un dedazo No es Chipagua Tiene Chipagua ¿Eh? ¿Qué onda? Ya Ah mira Así Chipagua Limpiar Temestli Chipagua Purificar Plomo Pero también se puede decir Temestli Ustedes se dan cuenta Que esta combinación Aquí De doble CH Se debe a Primero La raíz termina En temex Yo elimino El sufijo Plin Así que la raíz Termina En TS ¿Ve? La siguiente Empieza en CH Yo tengo dos Formas de pronunciar Esta palabra Directamente T-S-C-H O convirtiéndola T-S-C-H Esta es una forma Eufonizada ¿Bien? Así que la eufonía Simplemente Bueno No es tan sencillo Decir Temestli Que decir Temestli ¿Ve? Este Adapto un sonido Al que le sigue Facilito la enunciación ¿Se alarga la CH? Se alarga la CH Y me elimino esta A ver Bien Esto hay que tenerlo en cuenta Para casos como el de México Hay gente que dice que esa ME No tiene que ver con MET Puesto que no ven la TS De Mestli De Luna Entonces lo dejan en ME En Maguey No La eufonía Está operando en esa palabra México es una palabra Eufonizada Entonces si quieres saber Cuáles son las raíces Tienes que Deducir Donde está la eufonía Obviamente Eso lo vamos a ver después Tenemos el caso de Tepóstili Que es metal Mayaguali Un anillo Un círculo ¿Cómo se lee esto? Tepóstili Teposiaguali Teposiaguali Pero también puedo decir Teposaguali Un anillo de metal ¿Ven? Esta es una forma Eufonizada Esta todavía no lo está Pero bueno No es tampoco Antiaufónica Por lo tanto Queda a discreción ¿Se está entendiendo eso? ¿Las distingues tú? Juan Carlos Las formas semiaufónicas Es a discreción casi Ya empieza ahora Si dime Pero en una pregunta Hay palabras cacofónicas En el náhuatl Claro Porque yo veo que Cuando la gente Empieza Le hablas De palabras Nuestras Muy compuestas Que nosotros Ya estamos Antuados Tú dices Planepatria Con Bocatete Que está en boca Pero hay gente Que es Me imagino que lo mismo Pase con el ruso Con el sangrito Con el chino Y con cualquier lengua El asunto es falta De hábito Así de sencillo Pero hay palabras Cacofónicas en el náhuatl Obviamente No podía ser de otra manera Puesto que El náhuatl Es una lengua Aglutinante Y al aglutinar Diferentes palabras Siempre van a surgir De cuando en cuando Van a surgir cacofonías Y para eso existe la eufonía Para evitar la cacofonía Así que si hay palabras Cacofónicas en el náhuatl Y también hay reglas De eufonización Hola joven Adelante Esto ya para ti Es bastante ya Transitado Es la eufonía Pero siempre hay cosas nuevas Este Tenemos el caso de